Si estás buscando una propiedad para invertir y con los mejores precios del mercado, te recomiendo a mis amigos de AB Florida Realty Group, especialistas en el mercado inmobiliario en Orlando, Miami y Tampa. Y lo mejor de todo es que el trato es personalizado con su broker Edgar Brito, quien tiene más de 18 años de experiencia en el mercado. Ya sabes, si estás buscando invertir en Orlando, Miami o Tampa, no dudes en contactar a AB Florida Realty Group. Dense una vuelta por sus redes sociales y vean las excelentes ofertas que tienen. El juez atento, arrancan las competidoras, retrasan la partida de la Tordillo Maya Spell, se queda en el último lugar, salta rápidamente Arja Piendi, con Jaramillo tomar la punta, ataca Charmin Meehan, se acomoda en el segundo, en el tercero Hayden Fox, en el cuarto intenta meterse Lady Grace, luego intenta mejorar por la parte interna Nikki Khan junto a la número 11, la yegua Keating Cover Girl, luego se viene quedando Originator, junto a ella viene apareciendo Sanity, mientras que la yegua Maya Spell está en la última colocación, Arja Piendi está en punta, presiona Charmin Meehan por la parte central de la cancha, en el tercero aparece Hayden Fox, en el cuarto intenta meterse por la parte interna Nikki Khan, otra que mejora bastante es Keating Cover Girl en 21-1, el parcial para los primeros 400 metros cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reimpar, se despede Arja Piendi en la punta, ataca Charmin Meehan y se lanza Hayden Fox por la parte central de la cancha, Arja Piendi está dura en punta con Emisael Jaramillo, en el segundo Charmin Meehan, el tercero intenta meterse Hayden Fox pero está crecida la número 1, insiste Charmin Meehan por la parte externa, pero que va, les gana de punta a punta, ganó el Happy Ending, segundo Charmin Meehan, tercero Hayden Fox, cuarto para Keating Cover Girl. el Happy Ending, segundo Charmin Meehan, tercero Hayden Fox, cuarto para Keating Cover, Gracias por ver el video.